de los términos en concreto de cómo se ha producido, confiamos que con plenas garantías. Y siempre sabéis que desde Federación hemos defendido la necesidad de la ampliación o de no oponerse a ella en cuanto que entendíamos que el puerto iba a aumentar su valor. Ya es un hub internacional con una terminal que puede duplicar el tamaño, o sea, el volumen de contenedores, sin duda, te conviertes en el puerto referente del Mediterráneo y nosotros nunca hemos entendido que no sea bueno y un generador de riqueza para todos los que de alguna manera trabajamos en la comunidad. Eso no quita que dejemos de reivindicar que tal y como está planteado hoy en día el puerto, sin un acceso norte, es difícil que ese terminal pueda, no solo ese terminal, sino todo el puerto en sí, pueda trabajar con una única entrada y salida. Hace poco, con uno de los directores del puerto, bromeábamos, y no era broma, sobre el caso de Baltimore, donde un barco tumba el puente. Aquí, si eso pasara con el puente, como sabéis, el que viene de la V30, tendríamos el puerto totalmente bloqueado, pero totalmente bloqueado. Entonces, son cosas que a veces no entiendes muy bien, ¿no? Hoy en día ya tenemos colas, me habéis oído decir, hemos inventado las colas hacia adentro, ahí en el puerto. Imaginaros con el doble de volumen. Pero que esto es aplicable a eso y al resto de infraestructuras que tenemos en la comunidad valenciana. ¿Quién de vosotros no pasa por la V30 todos los días y se queda bloqueado allí? ¿O quién utiliza el bypass y ve el colapso bestial que tenemos? Las infraestructuras no son una cosa que digo, ahora la planeo y mañana la tengo. Entonces, esa falta de corta de miras de cara a proyectar infraestructuras esenciales, pues yo creo que deberían de tener en cuenta los responsables correspondientes. Gracias. Gracias.